¡Ey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed 3 Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, estamos aquí con el tema del oso Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es un oso amoroso? Porque solo me quiere abrazar, no sé gente Así que venga, vamos a ello, vamos a ver qué le pasa al oso, tío Vámonos, venga, vamos a escapar porque es que si no... ¡Huye, huye, huye! ¡Socorro, un oso amoroso! Venga, vámonos, hostia Venga, va, 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 va Regresa la... otra vez celoso, tío Toma ya, hombre Chico, qué pesado, si lo maté el otro día, ¿os acordáis? Pero mira, se ha quedado dentro de la tierra, este sí que se ha enterrado el pobre Bueno, venga gente, vámonos, vámonos porque fallos tienen... tiene unos cuantos el juego, eh Ya lo digo Pero es normal, claro Bueno, normal No es normal, la verdad Pero bueno A ver Sí señor Vale, lecciones de caza Nos va a faltar eso, eso y... vale, pues ya está Vámonos Vale, a ver, por aquí Ah, pues por aquí no era, eh O sí Aquí Algo para el recuerdo A ver qué pasa, tío Mira, a ver qué pasa, tío Tío ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora, se lo conoce como el nexo. Desde aquí se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado. ¿Qué camino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No me puedo mover? ¡Ah, vale, vale, ahora! ¿Qué me habéis hecho? ¿Y qué ha pasado? ¡No! 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 No era esa mi intención. ¡Eres importante, niño! De más formas de las que sabrás nunca. Mientras hablamos, hay fuerzas que se preparan para apoderarse de esta tierra en secreto. Si lo consiguen, si lo consiguen, irrumpirán en el santuario. Joder, es que es acojonante, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vale, no pasa nada. Tu linaje es especial. En el pasado, el presente, el futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiarlo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Mantener vuestra trayectoria actual llevará un desendaz negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Ese símbolo. Muchas preguntas. Serán respondidas. Pero ahora debes seguir. Liderar venerado. Eh, se jodió el juego. No. Vale, algo para recuerdo. Bien. Pues, he fallado. Tú verás, tío. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Si tengo tiempo lo haré. Y si no, pues nada. Lo dejamos así. Como lo tengo digital, no puedo volver a jugar cualquier otra vez. Que tenga tiempo. Vale. Pues nada, gente. Bueno, espero que os esté gustando la serie. La verdad que, ya os digo, estáis siempre los de siempre. Y nada, digo, que vengan nuevos. Bienvenidos sean. Está claro. Espero que os esté gustando. Si no lo habéis visto la serie. Habéis jugado a este juego. Vamos. Dejar de verme y pondréos, vamos, a jugarlo. Es la caña. Es un juegazo, vamos. El mejor, para mí, el mejor Assassin que ha habido. Y que va a haber. Vamos. Por lo que veo. Es que a mí me encanta, tío. Es que a mí me encanta. No, 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 no. 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 Pero nunca tuve esa sensación. No, no era una elección, sino una obligación. Porque si no era yo, ¿quién? Muy bien, cóndor, vámonos. Por aquí. Lo que... Ah, por aquí. Ahora, por aquí. Vale, vamos. Vamos. Ah, mira. No, no, no. No, no, no. No, pensaba que sí, pero no. Vale, por aquí. Vamos. Vamos. Vamos, Conor. Visita solo para invitados. Hostia, digo que se mata, tío. Ahora, guapatos. No sé qué me ha dado. Me han dado tantas cosas que no... No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Mira, aquí ya algo civilizado. Un puente, tío. A ver. Pues no sé, habrá que estudiar eso, ¿eh? Bueno, ya de todas formas yo intentaré jugármelo fuera de cámaras. Bueno, fuera de grabación, mejor dicho. Porque la cámara... Tengo una cámara web y no tengo ni idea ni cómo usarla. Así que... Pero bueno. A ver. Mira, hay enemigos allí. Estos tías, tío. Si es allí, ¿no? Sí, vamos. Como mola, tío. Mira, eh, cuida que hay un oso. Pero hay un osito ahí, ¿eh? Ah, no. Qué leches. Hay dos, ¿sabes? No, 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 no. Nos vamos a ir por aquí. No, Connor, por aquí. No puedo, tío. Bueno, pues vamos por aquí. Que no nos vean los osos. Que tienen muy mala leche, ¿eh? Venga, ahora, Connor. Ahora, Connor. Bien. Bueno, vamos. Wow. Hay que escalar, ¿no? Nada. Esto es nada. En tres o cuatro pasos ya estamos aquí en la hacienda, tío. Bueno, en la hacienda. Aquí en la casa. Del tío Paco. Venga, a ver por dónde es, tío. El tío Paco, tío. ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vale, eres tú. Bien. Venga. Así no va a salir el oso. Vamos por aquí. Wow. No, por aquí no puedo. Aquí. Vale, por aquí. Mira. Sacar arma, pone. Fuera de mi camino. Ahí va. ¡Tras él! Hostia, tú. Que van a por él. Vamos, vamos. Vale. ¿Viajar a hacienda de Vempor? Seguro que quieres. Claro. Bien. Y pone abajo rechazar. Pero, ¿cómo vas a rechazar, tío? Si la misión. Es que qué cachondos son, de verdad, ¿eh? Madre mía. A ver qué pasa. Vamos. ¿Por aquí? Sí. Mira, un caballo, tío. Ey. ¿Viste? Asesinar, pone ya. Pero ya, tío. Madre mía. Pero si es un crío. No, bueno. No me fío yo tampoco de los críos, ¿eh? Hay críos que tela, ¿eh? Ya van asesinando por ahí. Por lo que veo en la televisión, en nuestro diario, tela, tío. Pero bueno, venga. Vamos a... Vamos a seguir avanzando. Pues si lo sé, le robo el caballo, tío. No le iba a echar de falta. Lleva un carro ahí, el pobre. ¿Anda? Hola. Debes de ser uno de esos tipos nativos de la... ¿Cómo se dice? ¿Tribu de los iroqueses? Sí. ¿Eres uno de ellos? Sí. Claro que no, Terry. No son una tribu. Sí, lo son. No. Los iroqueses son una confederación. ¿Confedera qué? Vale, pues... ¡Confederación idiota! Un grupo. Una alianza. Muchas clases de personas unidas. Claro. Eso digo. Una tribu. Escucha, cabeza de chorlito. No es lo mismo una tribu que una confederación. Y no tengo la culpa de que tu mollera sea demasiado dura para entenderlo. ¿A quién llamas cabeza de chorlito, jorobado costroso? Eh, tú, que esto no va contigo. Sí, no es asunto tuyo. Vale, vale. Ya me voy. Tranquilos, eh. Madre mía, chico. Si os vais a poner así, mejor me piro. Me voy. Hasta luego. Vamos por aquí, ¿no? A ver. No sé si por aquí atajamos. Mira, mira, mira. Es aquí. ¿Os acordáis de este sitio? Lo subí en Assassin's Creed. Rookie. Lo subí el año pasado. No sé si sobre estas fechas. Pero lo tengo en el canal. Así que el que lo quiera ver, echarle un vistazo. Bueno, no me ve ni el 3 para verme el 4. O sea, el 4 es este. Madre mía. Venga, a ver. Esto por allí. Pues estaba muy guapo. A mí me encantó ese juego, tío. También, es que todos los Assassin's anteriores están muy bien. A ver qué pasa. Un tipo muy grosero. Empezar. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Me... Me dijeron que podrías enseñarme. ¡No! ¡Lárgate! No pienso irme. Al granero, tío. ¿No? Refúgiate en el establo. Uy, casi. Vale, venga. Vámonos. Ahora, por casualidad, yo me acuerdo de esto. Que estaba lloviendo. Nos refugiábamos. Mira, un... Ah, qué casualidad. Una hoguera aquí, tío. Aquí valdrá. Sí. Esto nos lo dio la nuestra abuela, ¿sabes? O sea, nos dio una cama decente. Una picolín, tío. Madre mía, chaval. Joder, dormir ahí, eh. No, pues el chaval... Le da igual, eh. No es exquisito como los niños de hoy. Madre mía. Vale. Convence al hombre para que hable contigo. El día después. Esto es como el programa ese deportivo que hay, gente. No creo que lo veáis. O alguno, no sé. A ver. Interactuar. Convence al hombre. Prueba por la puerta de atrás. Por favor, solo pido un minuto de tu tiempo. Discúlpame si no he sido claro o te he confundido con mis palabras. No era mi intención, así que permíteme explicarme. Fuera de mis tierras. Fuera de mis tierras. De una maldita vez. Sí. Nada, eh. Que es terco, tío. Prueba por el balcón, vamos. Por aquí. ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que temes? ¿Temer? ¿Crees que me da miedo? ¿Algo de un pequeño renacuajo engreído como tú? Aseguro que sueñas con ser un héroe. Protagonizar rescates, salvar el mundo. Pero sigue así y solo lograrás acabar muerto. Es un Avenger, tío. El mundo ha cambiado, chico. Debes madurar. No voy a marcharme, ¿me oyes? No me iré jamás. Vale. Refugia tiene el establo, tío. Ahora vamos. Eh, aquí hay algo, ¿no? No me convencerás tan fácil. Dice, tío. Pero espérate, Connor, tío. ¿Dónde vamos? Que te lías, tronco. ¿A qué has calado por los árboles? Debes hacerlo. No, se lía, se lía gente y no para, eh. Vámonos. Es un carcamal. Va a ser fácil. Eso dijiste la última vez. Y acabé con un caballo muerto y un ojo morado. ¿Quiénes sois? Nadie que a ti te importe en absoluto, pequeñajo. Lárgate de aquí o te pasará algo malo. No. Que sepas que te lo advertimos. Uy, 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 lo que me ha dicho, chaval. Va a ser. Vamos. Al lío. Eh. Eh. Solo estás en mi hermano. Cosas. Que vienen, que vienen. Oye. Chicos, ríndete y te mataremos rápido. Tío. Eso no vale. Los espíritus no te salvarán. Muy buena. Sí, señor. Muy buena, Connor. Yo no me acordaba de eso, tío. Mira cómo baila el salvaje. Qué capullo. Qué guapo. Esto es lo que más me gustaba del juego, tío. Vamos, vamos, vamos. Pero bueno. Joder, tío. Es que, es que no. Madre mía, qué mal. Es que me voy a cubrir y nada se cubre, tío. Madre mía, eh. Tiro reflejo. ¿Qué será eso? Hostia, cuidado. Venga ya a tu casa, tío. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Pregúntale al jefe. Así que trabajas para el anciano, ¿es eso? Quizás esto te suelte en la lengua. Oh. Gracias. Limpia esto. Bueno, nos ha faltado lo de la salud. Sí, te lo he dicho. Que tenía que hablar contigo, tío. Pero no me haces caso. Vale, limita la pérdida de salud lo que nos ha faltado. Qué putada, eh, tío. Que algo indico, lo bien que íbamos, eh. Buah. Siempre me pasa algo, de verdad. Y eso que me estaba cubriendo, eh. Pero no sé. Creo que tenía que ser en el momento preciso. Vale, entrar. Estamos ya en casa. Perdón. No es culpa tuya. Todo esto se está cayendo a trozos. Es un milagro que no se haya derrumbado ya. Bueno, ¿y tú quién eres? Me llamo Rado Hengton. Vale, bueno. No voy a molestarme en intentar pronunciar eso. Ahora dime por qué estás aquí. Se me ordenó buscar este símbolo. ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No. Y sin embargo, aquí estás. El espíritu me dijo que... Que yo... Esos espíritus llevan siglos acosando a los asesinos. Desde que Ezio descorchó la botella. Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino, ¿verdad? Pues ponte cómodo. Tengo una historia que contar y voy a tardar bastante en explicarlo todo. Y por eso, la misión de los asesinos es combatir contra los templarios. Porque si se salen con la suya, las visiones de tu espíritu se harán realidad. Entonces yo los detendré. Estoy seguro de que lo intentarás. Acompáñame. Tengo algo que enseñarte. Vale, vamos a... No estaba de broma el decir que esto se cae a trozos. Joder, macho. Pues hay que echarle un poco, ¿no? ¿Por qué no lo reparas? ¿Eso? ¿Para qué? Además no tengo materiales para un trabajo así. Pues cómpralos. ¡Mírame! ¿Crees que puedo entrar en una tienda con una bolsa repleta de monedas e ir de compras? Sí. ¿Por qué no? Ah, qué ingenuo. Por aquí. Ah, tío. El traje de asesino. No creas que puedes entrar aquí, ponerte eso y llamarte a ti mismo asesino. Yo no. Yo no me atrevería. No pasa nada. Sé que tienen cierto atractivo. Muy bien. Te enseñaré. Y entonces sabremos si tienes derecho a llevar esa túnica. Gracias. Aquiles. ¿Os acordáis de Aquiles, no? Madre mía, tío. Es que en verdad el Ruggie fue después de este juego. Así que... Tenemos mucho trabajo. Eres una mota de polvo. Nada. Tú y todos los tuyos. Vivís en el barro como animales. Ignoráis cómo funciona el mundo. ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido. Control. Ven una oportunidad en las colonias. Un nuevo principio sin el lastre del caos del pasado. Por eso apoyan a los británicos. Aquí tienen la oportunidad de demostrar la validez de sus creencias. Un pueblo al servicio de los principios del orden y la estructura. He visto lo que ocurrirá si tienen éxito. Deben morir, ¿no es cierto? Todos ellos. Incluso mi padre. Especialmente tu padre. Él es quien sostiene toda la organización. ¿Esto cómo sabe quién es su padre, tío? Guau. Se lo habrá dicho su madre, me imagino. Un tipo muy grosero. Secuencia 5 hecha. Nos ha faltado solo eso, tío. Pero porque me ha pillado desprevenido. Buah, da igual. No pasa nada. Vale, vamos a ello, chicos. A correr, escalar, pelear y caer. Y por cada lección para el cuerpo, dos se ocupaban de la mente. Lengua, filosofía, lógica, arte. Aquí le solía hablarme de los asesinos y los templarios. Sus estructuras, orígenes y propósitos. Siglos de historia condensados en unos pocos días. Le hablé de los hombres que habían quemado mi aldea, de Charles Lee y la promesa que le hice. Aquiles me explicó que Lee y sus seguidores eran templarios y que su líder no era otro que mi propio padre. Si servía a la orden, ellos serían mis objetivos. Trabajé más. Aprendí más rápido. Pero cuanto más progresaba, más me daba cuenta de lo mucho que desconocía. Mi aprendizaje acababa de comenzar. Vale, pues vámonos de aquí, gente. ¿Eh? ¿Y esto? Ver todos los atuendos. Pues no tengo ninguno, tío. O no, no sé. A ver, atuendos. Atuendo de Nueva York. Bartorme. Boston. Hostias. ¿Cómo molan, tío? Filadelfia. Vale, intentaré darle caña. Mira, debemos ser de... Este es el que tenemos que coger, ¿seguir? El de Esio, gente. El de Altair. O Altair. ¿De prisionero? Bueno, ¿y ese? El original de... El original de... De este. De Arrickeles. El Capitán Kido. Capitán de... No sé qué. ¿En serio me voy a poner eso? Ni de coña me pongo yo eso, hombre. Espíritu Animal. ¿Y ese? ¡Oh, mira qué guapo ese, tío! Atuendo de Vallec. ¡Anda, mira! Se han puesto el de Vallec, tío. ¡Ahí va! Este sí que es nuevo. Sey Korman. Kormak. Jakov. Edward. Que el... Este sería su abuelo. En teoría. Por la... Por esto así sería su abuelo, ¿sabéis? O sea, una movida que te cagas. Este... Como no hayáis jugado... Los anteriores ni os enteráis. Atuendo de Aguilar. Hostias, está muy guapo. Sí, señor. Vale, vámonos. Vamos a hacer la misión. A ver qué... Quiero que hay acá. ¡Aquiles! ¡Aquiles! No, hombre, no. Vamos. Hay que salir. Ostras, tú. Nieve. Ostras, caballo. Empezar. Buenas noches, dice. Pero si es de día. No sé, se le ha pillado la pinza al hombre. ¿Ves? A ver, eso sí. ¿Vas a alguna parte? He decidido que voy a hacer algo con la casa. Y tú vas a ayudarme. Entra. Vale. Tendremos que arreglarla, tío. O sea, vamos... Nos toca ahora de albañiles. Carpinteros y de todo. 1.770, tío. ¡Madre mía! Lo mires fijamente. Perdón. Vamos. Sigue, Aquiles. Sí. Este lugar es increíble. La gente, los sonidos y olores, podría caminar por sus calles durante días sin ver ni la mitad de sus maravillas. Hubo un tiempo en el que pensaba lo mismo. Ahora prefiero la tranquilidad del campo. Pero aquí hay tanta vida. Tantas oportunidades. Para algunos, chico. Para algunos. Hay una tienda aquí cerca. Debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carvaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? Vale. Bien. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Entonces, ¿cómo debo llamarme? ¿Connor? Sí. Ese será tu nombre. Pues ya está en marcha. Vale, gente. Nosotros lo vamos a ir dejando ya por aquí. En este sitio. Visita el colmado para Aquiles. Así que, bueno. Nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme. Ese like siempre ayuda. Y suscribirse al canal. Que ayuda bastante, chicos. Nos vemos. Un saludo. Chao.